A ustedes quiero agradecer al Presidente del Consejo Comunitario de Boxeo todo su apoyo, toda la participación y coordinación para poder lograr esto que hoy estamos presentando a ustedes, reconocer el trabajo del Director General de Jorge Gaviño, agradecer continuamente a Carlos Padilla, Presidente del Comité Olímpico Mexicano, su presencia y por supuesto que también ya estamos pensando en algo que tenga que ver con las Olimpiadas en el México, así que ahí vamos a seguir. A los presidentes, a todos nuestros amigos campeones, campeonas, muchas gracias a los niños que son promesas ya, que están prácticas en el deporte, que lo que más importa es la activación del deporte, poder tener una ciudad que caracterice diferentes actividades deportivas y por eso reiteramos que esta, la ciudad de México, es la capital del deporte. Ahí lo hemos visto, cualquier actividad de clase mundial hoy tiene presencia en la Ciudad de México y el box es parte de nuestro orgullo. Hemos estado trabajando fuerte para recuperar estas tradiciones, para recuperar esto que es tan emblemático del boxeo en nuestro país y por eso es que nos hemos abocado a dar seguridad a nuestros campeones, a nuestras campeonas, a todos los que practiquen box, con el médico en tu casa, en donde también hicimos ya una inscripción de nuestros boxeadores para que tengan atención médica. Estamos haciendo una inclusión a varias de las tareas sociales que tiene la Ciudad de México, porque ellos y ellas tienen derecho a todos nuestros programas por el simple y sencillo hecho de ser habitantes de esta ciudad. Así que vamos a seguir trabajando para que a ustedes les vaya muy bien, porque la verdad es que son deportistas ejemplares, hombres y mujeres de nuestro México, México, hombres y mujeres que dejan muy en alto también el nombre de la Ciudad de México y eso siempre se los vamos a reconocer. Cuando platicamos de este proyecto, lo que pensamos es volver este espacio que es de altísima convivencia social todos los días, simplemente ahora para no interferir las operaciones, estamos haciendo la inauguración de este lado, porque el trayecto, ya lo vieron ustedes, es muy largo y aquí pueden transitar más de 100, 120 mil personas todos los días. Así que a los campeones, a las campeonas que están aquí, sus fotografías, que están sus nombres, que están parte de las ropas que usaron, de los guantes, de los cinturones, sepan que esta cantidad de personas todos los días los va a ver. Esto es un museo de sitio, es un museo, es parte de esto que es la tradición de nuestra ciudad. La segunda ciudad en el mundo más importante en museos es la Ciudad de México. Mayo es el mes de los museos y hoy estamos inaugurando un museo del Vox en el Metro. Esto es lo que se está comentando ahora en varias de las ciudades del mundo. El Metro está haciendo museos, bueno, ya tiene su museo como tal, pero de esto de las estaciones. Hay metros en el mundo que tienen una gran cantidad de recursos, algunos como el Metro de Moscú, han hecho estaciones que son obras de arte cada estación. Nosotros no tenemos tantos recursos, pero sí tenemos mucho talento. Y aquí se está viendo, nada más con los nombres de nuestros orgullos, que nos llaman los que ahora se llaman los que ahora se llaman los que ahora se llaman los que tenemos que ver este festival. Lificamos una estación, le damos sentido, le damos sabor, está en el corazón del Vox, está muy cerca del barrio Bravo de Tepito, estamos donde nace, donde se forjan muchos de los boxeadores, como nuestro amigo que nos acompaña, que ya me dijo que es una de las promesas del Vox. Y bueno, pues, esto es para todos ustedes, esto lo ponemos hoy a disposición de la ciudadanía, es, digamos que es la segunda estación temática que estamos inaugurando, ya echamos a andar en su momento la que correspondió a la lucha libre, si no hubiera sido por el apoyo de Mauricio, no hubiéramos logrado todo esto. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a Mauricio Zubelman, que está comprometido con esta tarea, con él estamos haciendo esto que decía que es un beso de boxeadores. Lo que está llevando a la gente al Vox, está llevando a la gente a la arena coliseo, y eso sabemos que beneficia a los boxeadores, eso sabemos que beneficia a la Ciudad de México, la gente quiere venir y pregunta, ¿qué hay de diversión? ¿Qué hay de entretenimiento? Ver una pelea de boxeo siempre es una demostración pues de eso, de deporte, de deporte de alto rendimiento, de técnica, de talento, y México tiene mucho de eso. Ya vimos entonces como con pocos recursos, pero con muchas ganas, con mucho talento, y obviamente con la participación de talentos originales, de orgullo propio de México, se pueden hacer muchas cosas. Las estaciones del metro van a seguir cambiando, van a seguir cambiando para bien, tenemos todavía muchos retos en este sistema de transporte colectivo, hay mucha inversión todavía que hacer, pero es parte del orgullo de esta ciudad, y lo vamos a seguir cuidando todos los días, de manera muy detallada. Hoy agradezco a todos ustedes, campeones, campeonas, que nos permitieron, a través del Consejo Mundial de Oseo, de Mauricio, utilizar sus imágenes para la gente, para la ciudadanía. Esto no tiene ninguna otra finalidad, más que lo reconozcan, lo reconozcamos cada vez que pasamos por el metro. Imagínense ustedes, 120 mil personas diario, y ya vieron cómo interactúan, se empieza la gente a tomar fotografías, se empieza a ver a sus ídolos, se detiene, lee, la gente de México es así, de la Ciudad de México, ¿le gusta mucho esto? ¿Cuántos de la ciudad te dieron que en el museo? 50 mil, del día que lo abrimos, 50 mil, yo estoy seguro que está empezando a competir, con grandes museos, de otras ciudades, y aquí es un museo de sitio, pero con, con eso que decía yo, con muchas ganas, y por supuesto con apoyo, de gente que quiere a la Ciudad de México, Mauricio lo hace porque quiere a la Ciudad de México, y porque quiere el box, y nosotros queremos que el box se vea en toda la ciudad. Muchas gracias queridos campeones, campeonas, gracias por su presencia, gracias por todo el apoyo, y gracias a nuestros trabajadores, que nos ayudan a hacer la producción de la Ciudad de México. Buen día, muy bien, director, gracias, muy bien, muy bien. Agradecemos las palabras del doctor Miguel Ángel Mancela Estudio, a la Ciudad de México, y en este momento invitamos a los presentes, a que hagan un recorrido por la estación.